Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no puedo hacerlo cuando estás en la celda Antes que te me fueras, mi yeja y me pesas Porque yo sé que sufriste mucho y no botaste la sentencia Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no puedo hacerlo cuando estás en la celda Antes que te me fueras, mi yeja Con que te extrañe todo lo que siento Te fuiste con papá y yo y me quemó pa'l dentro Porque sé que yo fui parte de tu sufrimiento Y no me dio tiempo pa' decir lo siento Quieres con mami porque sé que te parte Pa' que no faltara nadie lo que me enseñaste Y los días que estuve en el pero no me dejaste Nunca me fallaste, no me abandonaste Y ya, soy el mismo sin ti la vida Mami no se siente igual Me ropa a soledad Y ya, soy el mismo sin ti la vida Y la mami no se siente igual Pa' que no jamás da' Y quiero tenerte de vuelta Pero ahora salte como no puedo hacerlo cuando estás en la celda Te veras me vayan Ven, yeja y me pesas Ahora sé que sufriste mucho y no botaste la sentencia Oh, 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 oh Hey, hey, se da tenerte de vuelta Saben que como no pude hacerlo cuando estás en la celda Suerte, nada más suena, mi ley Andy, hasta las maras y en el cielo y en la tierra Ya las que oran por su guía en medio de la hierro Las palabras son muertas Y nunca te veo vuelta Ya nomás parás en casa En otro lado de la puerta extraño las comillas Que a la familia no es tu mía Aquí yo sigo preso Pero este cielo tú me cuidas Fue mucha tristeza Muchos dolores de cabeza Y perdón por todas las veces Que me encontraste las piezas Esa pistola era mi vida Y eso te destruía Siempre estricta de noche Pero ríen, no hería Y era un palo Y qué listo Y siempre la cago La vida pasó factura Y en mi celda yo la pago Y después de tu muerte Las flores no hay olor Ahora por no pastor Matamos madre de olor Conmigo yo nunca Aún no sé Dios Y me roje Y con qué caras de oro Si solo un puerca hoy